¿La consorte sorprende con reacción cuando le preguntan por su boda con Paolo Guerrero? Bueno, Paola consorte fue consultada sobre sus planes de boda con Paolo Guerrero, esto luego de conocerse que ambos se comprometieron en Brasil y esa fue la excusa perfecta para hacer venir a la brasilera a vivir a nuestro país. La garota sorprendió cuando se percató que el futbolista estaba ahí justo cuando el reportero le pregunta sobre los planes de matrimonio con el futbolista. Al parecer, Ana Paola consorte no puede brindar mayores detalles porque a su pareja, Paolo Guerrero, quiere mantener todo en privado. Ana Paola consorte evidencia la nueva travesura de Paolo André mientras Paolo Guerrero se anda peleando con los árbitros. Ana Paola consorte y Paolo Guerrero finalmente se encuentran en Trujillo disfrutando de su estancia de esta hermosa ciudad pues el capitán de la selección peruana se encuentra jugando para la UCB, Ana Paola que tiene dos hijos pequeños con Paolo Guerrero y es toda una aventura tener estos pequeños viviendo en tremenda casa de Trujillo es por eso que la garota utilizó sus plataformas digitales para mostrarle a los usuarios la nueva travesura de su hijo mayor Paolo André pues el pequeño ya aprendió a caminar y ahora se anda subiendo a los muebles de esta exclusiva casa mientras tanto, Paolo Guerrero anda peleándose con los árbitros en cada partido que juega con la Universidad César Vallejo ahora ya entendemos por qué Paolo Andrés tan renegón pese a que recién ha cumplido un año de edad no olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video